¡Suscríbete! 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 ¡Oh, wow! Nena, creo que tendremos que guardar una parte del dinero en tu cuenta en la calle. Pero solo a unos cuantos dólares te las ves, ¿bien? Amor, ¿en qué iris? Quiero que tengas parte del dinero. No te preocupes, ¿por qué? Solo me interesa limpiar tus cuentas. Ahora, si quieres invitarme a una cena de las jueces, estoy de vacaciones, ¿bien? ¿No te lo ingres? Jack... Seguro mejor, ¿me metas en las calles? Será que estamos en riesgo por esto ... 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 No soy Juan Luis, que el perfil puede darse de las pistas, ¿bien? ... ... ... ... ... Gracias por ver el video